Organizado por la Asociación Villarino y Cabeza, este sábado tenía lugar en Villarino de los Aires la presentación del libro Vivir a manos llenas, periodismo de juventud, del poeta villarinense José Miguel Ullán. Esta nueva obra recoge artículos publicados en el adelanto de Salamanca entre 1962 y 1966, cuando José Miguel Ullán contaba entre 18 y 22 años, escritos que han sido recopilados por Antonio Grande Benito tras un paciente exquisito y exhaustivo trabajo de búsqueda en los archivos del rotativo salmantino desaparecido en 2013. El acto estuvo moderado por Antonio Sisdedos Benito, presidente de la Asociación del Grupo Vecinal Villarino y Cabeza, e intervendrían Rosa María Benétez Andrés, profesora de la Universidad de Salamanca y experta en la obra literaria de Ullán, el doctor Antonio Grande Benito, amigo de Ullán desde la infancia e impulsor de esta iniciativa y recopilador de los 80 artículos publicados en el libro, y el concejal de Villarino y Cabeza en el Ayuntamiento de Villarino, Javier Sendín. El acto comenzaría con una interpretación musical a cargo de la violinista de raíces villarinenses Elena Martín Várez, momento al que seguiría la lectura de varios de los poemas publicados en el libro, a cargo de la poeta y rapsoda María Ángeles Gutiérrez Távara y del escritor y poeta Benito González García. Decirles que con este poema carta que yo les voy a leer ahora, nos confablamos con nuestra niñez, con los latidos que va dejando el tiempo detrás de las cortinas de la vida, revivir, aunque solo nos queden los recuerdos. Noche de Reyes Poema carta Habrá paz esta noche Es la paz de unas horas La corta paz De nuestro corto tiempo Tal vez La luna gris tendrá El cuerno derecho reseco por la helada Y en él Yo prenderé alguna cerilla Para que veáis claro Y iréis pronto Reyes magos A mi balcón Mejor es que dejéis sobre la escarcha legendaria Vuestros camellos dóciles Venid a grupas De ramas de oliva O sobre la suave verticalidad De una paloma Tres Muy blanca Uno va siendo hombre Y los zapatos se le van quemando Tanto es el frío Tanto En el borde infantil de las ventanas Ya no hay caballos de cartón Ni trenes de juguete Ni espera prolongada Me basta con saber Que ahora Pasáis rozando los poemas De mi honra esperanza Y en esta noche Mi alcoba Tendrá un aire Preñado de nostalgia Poned en los balcones De los niños Por Dios Un poco de algodón en rama Que empape Las posibles lágrimas Os lo dice Quien fue niño hace poco Muy poco Y siempre recibió Juguetes Caramelos Pero nunca un mañana Habrá paz esta noche Es la paz de las horas La corta paz De nuestro corto tiempo Consuelo trae la noche A quien escribe En el mismo epicentro De un día pleno de dudas Escarbar Reyes magos No sea que entre la tierra Se queden muchas cartas Es una forma nueva De hablar el hombre De escribir su carga En un terruño Un ruego En otro Dos palabras Escarbar Reyes magos No sea que entre la tierra Se queden muchas cartas Remolino de deseo Que no se lo lleve el agua Y si se lo lleva O reyes Nadaremos sobre el alma Aún hay niños en la tierra A oscultad tanta llamada Trae risa Sonrisa Paz Son palabras Sin palabras Las quieren los niños Que dicen Buenos días Buena chica La criada ¿Qué tal Buen don Alfredo Al hombre Que le da siempre Las matemáticas? Os lo digo Una vez más A oscultad Tanta llamada Caramelos Golosinas Juguetes Mentía tanta Los niños Quieren tan solo Que se realicen palabras Os lo dice Reyes magos Uno que casi no escapa De eso que llaman niñez Aunque ya no llore y cante A ciertas horas Con cierta desesperanza Llegad Mis reyes magos Cuando el sueño nos tenga Entre sus sueñas cálidas Será la única forma De no morir Cuando mañana Seis de enero Bajo el techo del alba Sorprendamos Que nos habéis dejado Un sendero Con notas de esperanza Es todo Cuanto os pido Ya es bastante Porque en la espera Fundo La suerte De este poema Carta Habrá paz esta noche Corta O larga Pero Venid Mis reyes magos Que estáis haciendo falta Mucha falta Pudera ser Llamas azules Pero son palabras Y abajo Y abajo va mi triste firma Que pudo ser de muchos Que a pesar de todos Calla Majestades Palomas Esperanza Hasta luego O mejor Hasta mañana Pillarina Sábado 5 de enero De 1963 Muchas gracias María Ángeles Hemos de hacer Hemos de hacer notar Que cuando José Miguel Publica este poema Carta Tiene 18 años Ahora debería De intervenir La persona Que ha gestado Físicamente El libro Porque Si bien Antonio Es el promotor Intelectual De él El que el libro Se convierta En esto Que tenemos En la mano Tiene un proceso Largo Y la persona Responsable De ello Es Virginia Rodríguez Que nos debería De acompañar Y haber estado A mí con nosotros Pero precisamente Ayer tarde Tuvo un serio Problema Familiar Que la ha impedido Venir y estar aquí Con nosotros Pero Si que Desde aquí Queremos mandarle Un abrazo Y un agradecimiento Por la tarea Que ha hecho Virginia Es licenciada En filología hispánica Y es editora Lleva Más de 20 años En el mundo De la edición De libros Lo cual Significa Que maneja Perfectamente Todas las cuestiones Que se mueven Alrededor De una De una edición Yo diría Que en ese tema Se mueve Como pez en el agua Tal es así Que después De haber trabajado En varias editoriales La Universidad Autónoma De Madrid La ficha Utilizando un término Futbolístico La ficha Para coordinar El máster De edición Que se imparte En esa universidad Y actualmente Es la coordinadora De ese máster Y también Profesora De ese máster Lamentamos mucho Este problema Que le ha surgido Y esperamos Que se pueda solventar Lo antes posible Y desde luego Desde aquí Le mandamos Un aplauso Y un abrazo Muy fuerte Para Virginia Bueno Y como Virginia No ha podido Intervenir No hay más remedio Que pedirle A Antonio Grande Que intervenga Así que Antonio Tienes la palabra Si, si, si Se oye Bueno Pues vamos a continuar Con este acto De presentación Del libro De José Miguel Vivir a manos llenas Que como Antonio Ha citado He tenido el honor De gestar Recopilando Sus artículos Aparecidos En el adelanto Entre 1962 Y 1966 O sea Entre sus 17 Y 21 años El primer artículo Aparece en octubre Cuando él no había cumplido Aún Los 18 años Por unos Unos días Como ya dije En la presentación Del pasado 30 de mayo En la Feria Del Libro de Madrid Posiblemente De vivir José Miguel Nunca hubiese querido Que se publicase Este libro Ya que Al igual Que excluyó En su gran Antología poética Ondulaciones Sus dos primeros Libros de poema El jornal Y amor peninsular Igual que excluyó Esos Por considerarlos Como dijo En una ocasión Como una especie De prehistoria literaria Creo que si viviera También habría Incluido En este término Estos artículos De juventud Y por ende Habría sido Reticente A su publicación No obstante Y en su ausencia Que lejos ya Los gratos momentos Compartidos He tenido el placer Y el honor De rescatar Estos textos De juventud Cuando se estaba Forjando El escritor Que finalmente Llegó a ser Y con ello Expresar Mi cariño Admiración Y gratitud Para con él Así pues Puesto a la obra Durante el año 2019 Como una manuense Mañana Mañana Acudí Al archivo Municipal De Salamanca Donde se almacenan Y conservan Todos los ejemplares Del adelanto Buscando Buscando Primero Y copiando Después Cada artículo En el ordenador Portátil Que era mi herramienta De trabajo Algunos artículos Que había fotocopiado Por la mañana Por las tardes Ya cerrado El archivo En casa Pasaba El contenido Del texto De la fotocopia A la base De datos Así copié Los 80 artículos Que José Miguel Escribió Para el adelanto Y transformamos Su soporte De amarillento Papel De periódico En documentos De Word Que luego Se convertirían En las páginas Del libro Que ahora presentamos Aquí en Villarino El pueblo Que le vio nacer Y según sus palabras El lugar forzado Que le impuso El destino Para esto último La edición Del libro Fue fundamental Conocer En Cercedilla A Virginia Rodríguez Profesora Y coordenadora Del máster En edición De la Universidad Autónoma De Madrid Que desgraciadamente Hoy no ha podido Estar aquí presente Y que Posteriormente Comentaré Algunas cuestiones Que posiblemente Hubiese comentado Ella Además de las que ha citado Antonio Los textos Publicados En el adelanto Incluidos en este libro Son una selección De los 80 artículos Que escribió Para el periódico Y retratan Perfectamente Una época En lo social Lo político Y lo cultural Se incluyen En el libro Por orden cronológico Desde el 2 de octubre De 1962 Nosotros nacimos En el 44 Yo el 12 de octubre Y él el 30 de octubre Por tanto Como te acite antes No había cumplido Los 18 años Desde el 2 de octubre De 1962 Cuando uno había cumplido 18 años Al 30 de mayo De 1966 Poco antes De su exilio A Francia Donde viviría En París Hasta su regreso A España Diez años después En 1976 En la época De la escritura De los artículos José Miguel José Miguel Estudiaba Y residía Entre Madrid Y Salamanca Con múltiples Estancias aquí En Villarino El lugar Al que siempre Volvía Buen conocedor De noticias Ambientes Y personajes Junto a sus inquietudes Iba escribiendo Iba escribiendo Los artículos Para el periódico Como Crónicas Desde Madrid Divagaciones Desde un lugar Cualquiera Crítica de libros O entrevistas Con una prosa Excepcional Y con la impronta De su visión Crítica Intentaba En sus escritos Acercar al lector Al día a día Como una parodia Embarullada De uno mismo Ante la más Cantente actualidad Tal y como Escribiría Posteriormente Al publicar Su libro En el año 2005 Como lo oyes Que reunía Al igual que este Sus artículos Publicados En el periódico El país Villarino Está presente En gran parte De los artículos Escritos Para el adelanto Y de los que Una selección Conforman este libro Aquí estaban Sus padres Miguel y Consuelo Y su abuela Vitoria Que formaban Su núcleo Familiar Y a los que A buen seguro Recuerdan La mayoría De los aquí Presentes También Estábamos Sus amigos Y conocidos El paisaje Los recuerdos El lugar El aire Lo que el Tormes de día Soñaba Por la noche Del duelo Fluía Justo después Que este libro Quiera ser Y así Yo lo quise Un homenaje A quien más Ha hecho Porque nuestro pueblo Sea conocido Homenaje Que incluye A Maribel Su esposa Eva y Alba Sus hijas Y Manolo Su compañero Durante los últimos 30 años de vida Por cierto Manolo Ha regalado De forma Desinteresada La biblioteca De José Miguel Que consta De más de 20.000 Libros 20.000 Y que próximamente Llegará a Villarino Para su instalación Definitiva Muchas gracias Esto es todo Aplausos 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 Sobre lo que Virginia Explicaría Sobre la gestación Del libro Del punto de vista Técnico A mí Yo Conocía A Virginia Encercedilla Y Conocedora O Les expliqué Que estaba Con Ya había recopilado Todos los artículos Que estaba buscando Un editor Y que Como Y que Como me dijeron Que ya era editora Pues dije Pues vale Este es el momento ¿No? Entonces ella me dijo Pues mándame los artículos Y yo los leo Y te digo lo que me parece Se los mandé Y poco tiempo después Me dijo Oye Aquí hay un libro Vamos a empezar a hacerlo Y si quieres Si yo Estoy dispuesta A que la Universidad Autónoma Lo edite No obstante Hay un problema Los 80 artículos Van a ocupar Más de 500 páginas Y la editora Nos dice Que no puede tener Más de 250 260 páginas Por tanto Hay que hacer Una selección De artículos Entonces Yo no creía Que eso era así Pero pues Hubo que ponerse Manos a la obra Entonces yo Me dijo ella Que seleccionara Primero yo Un número de artículos Los que me pareciera oportuno Yo seleccioné Pues 20 o 25 Y el resto Lo seleccionaron Ella Y los alumnos Del máster Que ella coordinaba Que eran Cuatro chicas Y entre ellas Seleccionaron El resto De los artículos Yo ya digo Seleccioné Unos 25 O 30 Y ella Todos los demás Entonces A continuación De estar Ese formato Ya Por ellas Corregido Puntuado Se trataba De poner un epílogo Al libro Y entonces Yo le dije Que cuando aquí Se hizo un homenaje A José Miguel Ullán Yo había leído Un párrafo Que yo había escrito Sobre la historia Y la relación Que habíamos tenido Y las vivencias De unos amigos Y tal y cual Se lo mandé Le pareció Muy interesante Y dice Esto lo vamos a poner Como epílogo Y ahí aparece En el libro Al final El mismo Entre comillas Discurso Que yo hice aquí En el año 2018 Cuando le hicimos El homenaje A José Miguel A los nueve años De su fallecimiento Quedaba Solamente El prólogo El prólogo Yo había sugerido Un poco Ingenuamente Posiblemente Que como Como uno de los artículos Seleccionados Era De Mario Vargas Llosa Y Era el artículo Que la entrevista Que le hace José Miguel Que era su amigo Al aparecer En el libro La Casa Verde Después del gran éxito De la ciudad Y los perros Pues el comentario Que había hecho La entrevista Que había hecho José Miguel Figura en el último Artículo del libro En cuestión Entonces Yo dije Pues podemos hablar Con Vargas Llosa A mí me quitó La intención Virginia Por diversas circunstancias Y nos pusimos De acuerdo Ella fue La que dio el primer paso Y yo le dije Que era muy amigo suyo De Juan Cruz Ruiz Juan Cruz Ruiz Posiblemente También muchos Lo conoceréis Escribe en el diario El país Hace Le hizo uno Habituario En el periódico Del país El día que falleció José Miguel Y que es para llorar Solo lo escribe Un íntimo amigo Y Juan Que A la primera de cambio Dijo que Adelante Yo os hago El prólogo A mí me emocionó Cuando lo leí Y lo mandó Porque me parece Un prólogo De una persona Que tiene Al que lo escribe Aunque alguno Por ahí ha dicho Lo he leído Que El libro Es muy interesante Al final Al final Hay uno De su pueblo Que habla De la infancia Y de la adolescencia Y Juan Cruz Hace un prólogo Como siempre Hablando de sí mismo A mí no me parece En absoluto Que Juan Cruz Hable en ese prólogo De sí mismo Pero bueno Así es la vida Cada uno interpreta Las cosas como quiere Y esto es lo que Posiblemente Con más o menos Con más o menos Atrancamientos O no atrancamientos Habría dicho Virginia De cómo se cesta De puertas adentro Un libro Que alguien Quiere editar Y que ella Se ofrece A editarlo El libro está aquí Y Sentimos todos Mucho Que Virginia No pudiera estar aquí Pero la Circunstancia familiar Que desgraciadamente No va a tener solución Pues ha impedido Que estuviera ella Vale Gracias Muchas gracias Antonio Por tus palabras Siempre Emotivas A continuación Benito Nos va a leer Otro de los artículos Que están incluidos En el libro Buenas tardes Para mí es un placer Poder estar aquí Con todos ustedes Homenejando a este Gran poeta Veréis En España Hay mucha gente Que escribe poesía Entre ellos Me encuentro yo Pero poetas Poetas de verdad Hay muy pocos Y estamos delante Y estamos delante De una persona Que es un placer 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 Gracias por ver el video